...jugadas estratégicas porque en un principio el decreto decía que no íbamos a cobrar absolutamente nada y después en la negociación se logra esto a través de los gobernadores, ¿no? y de la presión de los intendentes de la provincia de Buenos Aires y bueno, se nos da esto y siempre, siempre este tipo de estrategias políticas, ¿no? sobre todo en lo económico, de anunciar una catástrofe y bajar un poquito entonces todos salimos contentos, esto es como frenar el dólar a 42 pesos se muestra como un logro cuando en realidad es algo preocupante Usted, el otro día, la escuchamos decir acá a nosotros, a la concejal Camandona diciendo que había gestionado o tenía intenciones de gestionar partidas para ayuda alimentaria, para ayuda social ¿tuvo respuestas con respecto a esto? primero, ¿usted planteó la necesidad de mayores recursos para asistencia social en el distrito? por supuesto, tuvimos una reunión de intendentes del interior del peronismo, del PJ con el ministro de desarrollo social, con Santiago López Medrano y con Alex Campbell, que es el director de asuntos municipales le planteamos cuáles son las situaciones actuales en cada municipio por lo menos de los que estuvimos presentes, éramos alrededor de 15 intendentes del interior los del conurbano ya habían estado anteriormente con una problemática muy superior a la que podemos llegar a tener nosotros de cómo habían aumentado las demandas y bueno, sí, hemos llegado a un acuerdo donde el gobierno provincial nos va a proveer de más recursos en este aspecto, no en el desarrollo ¿y cómo estamos? ¿qué fue lo que planteó usted? porque, no sé si se habrá escuchado, pero de diversos sectores políticos es como que se pone en duda desde la oposición local, que es el oficialismo a nivel provincial y nacional cambiemos concretamente, dice bueno, no, el peronismo exagera, corbata exagera, unidad peronista exagera, no estábamos tan mal acá estábamos exagerando, exagerando, exagerar sobre eso sería un disparate porque la gente sabe muy bien cómo está ahí signos preocupantes primero que aumentó muchísimo la demanda de alimentos y segundo que yo ya estoy recibiendo gente mucho más de la que esperábamos y aquí lo que preocupa es que gente que tiene un trabajo y que tiene un sueldo fijo y un sueldo blanco nos llega a fin de mes y nos viene a pedir ayuda sobre todo por el tema tarifas, ¿no? en ese aspecto, no comida, por supuesto pero sí en el tema tarifas y entonces ya nos empieza a preocupar porque quiere decir que esta situación va creciendo en la escala social así que, bueno, estamos tratando de de dar una solución dentro de nuestras posibilidades pero no, no exageramos para nada y si ellos saben muy bien la gente que camina por los pasillos del municipio por desarrollo, por mi oficina y hay gente realmente muy preocupada muy preocupada aparte esto se palpa en la calle, ¿no?